Buenos días a todos. Yo quiero empezar por donde terminaba Carlos. Lo primero, agradeceros vuestra presencia, agradeceros vuestro trabajo. Nosotros vamos a dirigir los equipos, pero los que tenéis el conocimiento y el saber hacer sois vosotros. Yo le he dicho a todo mi equipo que tenemos que tener empatía con los funcionarios, que tenemos unos grandes profesionales en la Junta de Castilla y León, que hay que ponerlos en valor y que tenemos que trabajar codo y con codo con ellos. Los que levantáis la Administración y los que vais a hacer que esta comunidad sea mejor dentro de cuatro años, realmente sois vosotros. Por eso, mi agradecimiento a lo que habéis hecho y a lo que vais a hacer a partir de ahora. Bueno, tenemos una tarea… Voy a ser más breve que el otro día. Tenemos una tarea importante. Hoy salían datos de paro. Tenemos 132.000 personas que necesitan nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. El vuestro y los equipos de las consejerías, de las distintas…, bueno, de toda la Junta, de todo el Gobierno, de todo el Gobierno de Castilla y León. 132.000 personas que necesitan tener una oportunidad de trabajo, que necesitan una expectativa, que necesitan muchas veces cualificarse. Y que, además, nosotros lo que hacemos es un servicio público, en todos los servicios públicos esenciales, pero también en el empleo. Es un servicio público universal y gratuito. Y esto quiere decir que tenemos que insertar a los más débiles, a los más vulnerables, a las personas que tienen poca cualificación, que tienen poca formación, que son parados de larga duración. Se nos dice que intermediamos poco, pero nosotros no somos una agencia de colocación privada, que tiene que buscar al mejor candidato para la empresa. Eso vamos a trabajarlo y vamos a hacerlo con ellos. Nosotros tenemos que intentar que esas personas que casi están en la política social, porque han dejado la política activa de empleo, vuelvan a la política activa de empleo y, a través de su cualificación y formación, buscarles una empleabilidad y un puesto de trabajo. Vamos a hacer prospección del mercado laboral, vamos a hacer prospección en las empresas, vamos a intentar que el liderazgo industrial de esta comunidad tenga el peso que se ha pedido en el objetivo 2020 del 20% sobre los sectores productivos. Vamos a intentar que el sector servicios tenga un sector con valor añadido y vamos a intentar que el sector de comercio… Hoy quiero felicitar a Luis de Loyo, como nuevo director general, que es una persona que conoce las debilidades del sector y las fortalezas, y quién mejor que un profesional del comercio para impulsar esas fortalezas conociendo las debilidades que hay. Bueno, vamos a impulsar la economía en general, lo vamos a hacer de la mano de la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Empleo e Industria. Van a trabajar codo con codo a través del viceconsejero de Competitividad, del director general de Industria, de los nuevos cargos que tenemos a los que quiero felicitar, a Susana, a Rosa, a Heidi, que quiero agradecer el trabajo, y me vais a perdonar de Heidi, el excelente trabajo que ha hecho una dirección de industria, pero vuelve a sus orígenes. Es un hacendista y vuelve a Hacienda, ¿no? Lo hacía muy bien y lo va a hacer mejor todavía ahora. Por supuesto, a Alfonso y a Rosa, Rosa, una vieja conocida, una vieja amiga con la que hemos trabajado mucho tiempo. Creo que tenemos entre las dos consejerías un excelente equipo, un equipo para que las cosas mejoren, con vuestra ayuda, que es fundamental, que sois los que tenéis el conocimiento y los que podéis hacer que esto cambie y que cambie para que haya un verdadero bienestar social para los ciudadanos de Castilla y López. Como decía, iba a ser un poquito más breve. Muchas gracias. Y como decía el otro día, nos toca una tarea ardua y difícil, pero tenemos ganas y vamos a empezar a trabajar. Muchísimas gracias.